¿Qué es el trabajo de la acuarela? Las acuarelas son algo opacas, no quiere decir que no se puedan generar efectos de brillo, me refiero más como un acabado satinado que llega a tener el Ecolin, que la acuarela no, y además que los colores vienen mucho más condensados. En este caso este trabajo tiene partes que están hechas con acuarela, partes que están hechas con Ecolin, y pues finalmente en ocasiones no se puede distinguir el uno del otro, de acuerdo a la forma en que se aplica, a la forma en que se trabaja. Vamos a, voy a traer aquí otra hoja, otra hoja de papel para que, digamos, es una hoja de papel bond normal, como ya habíamos visto. En este caso pues, la idea es como experimentar con la técnica y más que gastar materiales, ¿no? Entonces pues una simple hoja nos va a funcionar. Los Ecolines vienen ya líquidos, en estado líquido, ¿sí? Como estos que yo tengo acá, o como esos que yo he envasado acá en unos goteros. Estos venían en frascos, entonces lo que hice fue envasarlos en, traspasarlos en unos goteros para tener una mayor rapidez en la aplicación, ¿no? Bueno, precisamente les voy a mostrar, tengo aquí una palita, y pues acá sí voy a necesitar, voy a hacerlo acá, en que al secarse pues dejo unos residuos, voy a hacerlo aquí, una gota, vamos a ver la diferencia. Entonces lo voy a aplicar primero tal cual salió el recipiente, voy a tomar aquí un pincel que está seco, es el sintético, vamos a aplicarlo acá, bien, pero acá puede ser, tal cual acaba de salir del recipiente, ¿cierto? Y con el gotero, un gotero y pues un recipiente con agua, voy a ir añadiendo unas cuantas gotas para que veamos la diferencia. Ahora pues en otro recipiente voy a limpiar el pincel y lo voy a secar. Para que veamos qué ocurre. Ya se nota una diferencia en cuanto a saturación, ¿sí? Voy a volver a secar el pincel y voy a agregar más agua. Ok. Voy a tomar el pincel seco y limpio. Voy a aplicar. y voy a seguir más agua. Bien, muy condensado el color, notemos ya la diferencia. aquí, aquí, con mucha más agua. Entonces, como pueden notarlo, ahora voy a sacar un poco acá aquí otra cavidad de mi recipiente, de mi palética, me voy a agregar, ups, cayó una gotita de agua por ahí. Hay que tener cuidado, pues con este pequeño tipo de accidentes, puesto que voy a retirarlo con un pincel acá, que tengo que está seco, ya. ahí con el pincel, desde que tenga las mechas secas, va a absorber ese pequeño rastro de agua. Hay que tener cuidado, si tengo un trago finalizado, es en acuarelo o en ecolina, hay que protegerlos, evitar que les caigan gotas de agua o saliva, puesto que generaríamos, estropearíamos el trabajo, muy seguramente. ¿Sí? En este caso, pues veamos que ya tengo muy, 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 muy aguado el ecolín, y ya pues se nota mucho más la transición. ¿Sí? Como notan, este papel, pues absorbe el pigmento muy rápido, se alcanzan a notar fibras del papel. Se ve distinto trabajar ya en un durex, un papel acuarela, ¿cierto? O en una cartulina durex, una cartulina acuarela, o en cartulina basic. Pero pues, como ya les dije, esto simplemente es como para que veamos, el modo de empleo del material. De igual, podemos generar los mismos, las mismas formas de aplicación, que vimos con la acuarela, ya sea directamente, aplicándolo. Voy a agregar una, voy a pasar un poco acá, para que sea un poco más oscuro. Voy a pasar aquí un poquito, y voy a agregar una gota, de ecolín. Bueno, veamos que lo va a mezclar, voy a agregar un poco de rojo. Pues este violeta rojo que tengo, aquí, ups, suficiente. Y, simplemente voy a tomar, cargar un pincel, arrojar aquí color, y digamos que ya los mezclo. Bien. Entonces, puedo generar las mezclas de esta forma, como bien lo notan, ¿sí? O, pues, de repente, por acá, pues, hago, algo similar a lo que estoy haciendo aquí, más de azul, allá, se nota el cambio de color. Obviamente, pues, este color se estaría ensuciando, porque yo estoy manchándolo con el color que tengo acá. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, a qué hora ya se secó un poco el papel, y voy a aplicar ahora encima, y voy a añadir un poco de color más saturado, o así o no, con menos agua. Limpio, limpio un pincel, de esa manera, puedo arrastrar también el color, con el pincel seco, entonces puedo, esparcirlo. Ok. Sí. Muy bien. Y finalizo acá con otro poco de azul. Entonces, de esa manera, podemos, mezclar los colores acá, como vemos, de forma directa. Voy a agregar un poquito de verde acá. Miren la forma, ahora voy a agregar un poco de agua simplemente, para que vean qué ocurre. ¿Sí? Interesante, tal vez, la forma en que el color se distribuye, a través de esta, del papel húmedo. No lo podemos notar, simplemente voy a dar un poco acá, de verde. Y pues, este es como lo interesante, los secolines, se pueden generar este tipo de efectos, de manera rápida, ¿no? Como el color viene tan, tan condensado, que entonces ya lo mezclo, me da un color tierra, esa mezcla de violeta rojo con el verde, y un marrón, y lo puedo mezclar directamente, o si lo prefiero, lo puedo mezclar en la paleta. Con un poco de verde, voy a mezclarlo con este violeta que tengo acá. Pues miren el resultado. ¿Sí? Ya, pues, con mi color, esto seco, digamos, en este caso, ya para rematar, pues como les digo, como pueden notarlo, es muy similar, ya puedo aplicar sobre papel húmedo, o sobre papel seco, también puedo hacer las mezclas de color, directas, o humedeciendo, y aplicando un poco de color por acá, voy a limpiar aquí mi pincel, voy a aplicar un poco este color acá, y lo voy a llevar hasta que se encuentren. Entonces, podemos generar este tipo de efectos. Y pues obviamente, puedo mezclarlo con la acuarela, en este caso voy a hacer uso, digamos que quiero aplicar detalles, ¿sí? Y voy a hacer uso acá de mi, de mis acuarelas, voy a utilizar un poco acá de negro, un pincel más delgado, ¿sí? También sintético, son muy resistentes, y con ellos se puede trabajar acuarela, acrílico, óleo, además son económicos, se pueden conseguir en diferentes, a diferentes precios, y en muchas partes, no es material exclusivo, es de fácil consecución, entonces miren, acá voy a aplicar detalles, con acuarela, es decir, estamos mezclando las técnicas, son aguadas, y además, dependiendo el grado de saturación del color, pues yo puedo, tener resultados distintos, por ejemplo, pues les voy a mostrar aquí, tengo, un trabajo precisamente, en, en Ecolin, por acá, pues, como notan, mi trajo está protegido, con una cartulina encima, pues, nada que esté mejor presentado, y aparte, de eso, pues, en este caso, tiene papel mantequilla, o sea, como ya lo pueden notar, en este caso, los colores son, muy, 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 fuertes, ciertos, están saturados, son Ecolines, en ocasiones hay más agua, y pues miren la mancha que se genera, al aplicar sobre, ya la superficie seca, el color seco, cuando aplico agua y retiro, puedo retirar como ya les había hecho, con papel absorbente, o con un pincel seco, entonces, se, generaría esa intensidad, de color, como una de las ventajas, que tiene el Ecolines, lograr una rápida saturación, de color,